El abismo, una realidad inmaterial inmensa, incomprensible, como dice la Real Academia, se va a desvelar en Aragón Radio. Abismo es el nuevo programa de misterio en el que se conocerán leyendas, misterios, historia y ciencia que traspasan nuestras fronteras. La Atlántida, la Antártida, el misterio del arte rupestre, ¿no? ¿Quiénes eran esas personas que hace 50, 60 mil años empezaban a pintar? Los embalsamadores, en Zaragoza había un embalsamador que era Pedro Arasarria, un médico forense, que embalsamó a Perón. ¿El mejor embalsamiento del mundo? Pues lo contaremos, investigaremos, incluso sucesos extraños que puedan haber por Aragón. Un espacio abierto al mundo innovador que se podrá escuchar y también ver todos los jueves por la noche desde cualquier rincón. Queremos que no haya barreras físicas, es decir, que llegue a cualquier rincón del mundo, aunque sea creado aquí desde Aragón y por un aragonés y con temática aragonesa, pueda escucharse en cualquier rincón del mundo y pueda verse también. Es decir, va a haber video streaming, redes sociales, transmedia, Twitch, YouTube, Facebook... Que además contará con un programa especial al mes, como el de este sábado, dedicado al Castillo Templario de Monzón. Más de 80 colaboradores darán forma al que es el primer programa de misterio de la Radio Autonómica Aragonesa.